Consejo del día Si tu ex te la hizo, te la vas a volver a hacer Lo mejor que puedes hacer es pasar un tiempo a solas con vos mismo Salir, divertirte, salir con tus amigos Porque ahí recién vas a encontrar la verdadera felicidad ¿Por qué no me vas hablando? Caminando ¿Por qué nunca querés nada serio conmigo? Esto lo hago para divertirme Aparte ya me enteré que hablas con tu ex ¿Por qué lo haces? Esto lo hago para divertirme Me tenés embarazada A mí también me tenés embarazada Yo la elegido, pero la elegido ¿Qué? Y la próxima vez yo te liquide a vos solo Oye, pero la liquido todas las poleras a 60 pesos viejo Y por último hay polera como para vos Pelonca esa de hombril Y esta es la historia, pongan atención De cómo mi vida se transformó ¡Suscríbete al canal!